Pedro Pablo Pascual Pérez, pinto pintor pobre, perpetuo, pinta pinturas preciosas para personas pudientes, pues piensa partir para pans por próximo pacuete, pero primero pide plata prestada para pagarla pronto. Pedro Pablo Pascual Pérez, pinto pintor pobre, perpetuo, pinta pinturas preciosas para personas pudientes, pues piensa partir para pans por próximo pacuete, pero primero pide planta prestada para pagarla pronto. Pedro Pablo Pascual Pérez, pinto pintor pobre, perpetuo, pinta pinturas preciosas para personas pudientes, pues piensa partir para pans por próximo pacuete, pero primero pide planta prestada para pagarla pronto. Pedro Pablo Pascual Pérez, pinto pintor pobre, perpetuo, pinta pinturas preciosas para personas pudientes, pues piensa partir para pans por próximo pacuete, pero primero pide planta prestada para pagarla pronto.